Eduardo, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Todo muy bien. Coméntame un poco del rally este que se va a estar realizando. Bueno, ahora el día viernes a la noche en el centro de convenciones ya tenemos las inscripciones de los vehículos que van a participar el día sábado y domingo. Ahí hacemos el sorteo de las posiciones de cada vehículo, cómo va a salir en la primera etapa el día sábado. En el total del recorrido de las dos etapas son 110 kilómetros de circuito y tenemos más o menos 100 kilómetros de enlaces. El primer día son 72 kilómetros, hacemos noche en el barrio de Agua del Toro, después nos venimos, hacemos otro enlace de 31 kilómetros hacia la ciudad de San Rafael, ingresamos a una propiedad y ahí hacemos 40 kilómetros de recorrido por circuito. Bien, perfecto. Rally Ica Solidario es el nombre de la competencia. Exacto, es el décimo sexto Rally Ica Solidario. Nosotros esto lo venimos haciendo de que se formula el club. Básicamente lo que hacemos es darle una hoja de ruta al vehículo en donde él va a tener que ir con un GPS o con un cuenta de kilómetros en donde va a tener un circuito marcado con cintas y bueno, y hacerle conocer un poquito los lugares que tenemos acá en San Rafael, que la idea es algo más también casi que turístico, también lo podemos decir para la gente que viene de afuera. Y después el día, bueno, una vez terminada la competencia, el día domingo hacemos una cena en un salón en donde hacemos la entrega de premios. Bien, ¿eso es más o menos en qué zonas de acá de San Rafael se corre? ¿Vos querés decir que es por ahí hasta turístico inclusive si se quiere el circuito? Exacto, nosotros, este Rally va a ser en todo lo que es la parte de la Cuesta de los Terneros, todo lo que es adentro de la Cuesta, hasta Agua del Toro y también todo lo que es la parte de la Vigorosa, todo lo que es partecita acá de los Rellunos, que realmente hay lugares muy, muy, muy bonitos, que la única forma de acceder es en un vehículo 4x4 o un vehículo 4x2 también que sea apto para lo que nosotros hacemos. Bien, ¿esos son los horarios en los que se corre? Porque cualquiera que quisiera poder ir a verlo, por ejemplo, puede ir. Sí, realmente lo que pueden hacer es ir a verlo el día sábado, hacemos una salida simbólica acá enfrente del Banco Nación, ahí hacemos corte de avenida para que vean los vehículos, qué tipo de vehículos son los que compiten. Y después el día domingo pueden hacerlo ahí acá en el Rellunos, ahí en la Vigorosa, que ahí hay unas partecitas donde pueden ver cómo venimos porque realmente ingresar al circuito donde lo hacemos es muy difícil y por ahí no lo aconsejamos si no tienen un vehículo preparado. Claro, claro. ¿Y por ahí tenés una idea de la cantidad de participantes que va a haber en esta edición de este año? Bueno, nosotros venimos más o menos con un promedio de 60 o 70 vehículos todos los años. Los primeros rally que hacíamos, que eran todos ICA realmente antes, eran de 90 a 100 vehículos, venía gente, mucha gente de afuera. Pero bueno, después se fue un poquito quedando el tema de ICA por el tema de los costos para reparar un vehículo de esos modelos y anexamos la marca multimarca, que puede ser cualquier tipo de vehículo junto con los ICA y de esa forma, bueno, más o menos logramos tener unos 60 o 70 vehículos por edición. Bueno, buena cantidad igual. Sí, no, no, sí, buena cantidad. Y para el sistema organizativo nuestro es todo un desafío también porque imagínate que por ahí hay dos lugares donde vamos a hacer este circuito, en donde si no pasa un vehículo quedan todos ahí sin poder pasar. Entonces nosotros llevamos siempre cuatro vehículos de rastrillo, que le llamamos, en donde lo tenemos que ayudar para sacarlo y también se ayudan entre ellos, porque la idea de esto es solidario, así que la idea es hacer un grupo de amigos. Sí, más que competitivo. Y un tema, exactamente, y un tema de vínculo, ¿no es cierto?, entre participantes para pasar un fin de semana lindo. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Facundo, y bueno, agradecerte a vos también y invitarlo a todos aquellos que quieran participar y estar en estos lugares que realmente si no pueden ir así solos, nosotros vamos a estar siempre presentes ahí para ayudarlos y conocer, conocer todos los lindos que tenemos acá en este San Rafael. Bien, muchas gracias. Gracias a vos.